La jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, informó que con la participación de 8 millones de personas, el macrosimulacro nacional se desarrolló conforme a lo previsto y en forma exitosa, con una mejora en la rapidez de la evacuación de edificios públicos, aunque hubo tres personas con lesiones leves y nueve con crisis nerviosa. En conferencia de prensa, tras encabezar el comité de emergencia en las instalaciones del C5, donde recibió el reporte del simulacro, la mandataria dijo que además de la mejora en los tiempos de evacuación, hubo mayor coordinación y participó una nueva red de 764 especialistas, creada para la revisión de edificios. Participaron alrededor de 8 millones de personas y un total de 16.859 inmuebles que se registraron a través de la plataforma electrónica preparados.gov.mx, administrada por la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México. En el simulacro participaron edificios de la Administración Pública, unidades habitacionales, 329 mercados, 67 embajadas, los centros de transferencia modal, la red de universidades, la red del sistema de salud y distintos edificios, así como los centros de reclusión en la Ciudad de México. ¿Qué problemas enfrentamos? Aún 2% de las alarmas no sonaron, es decir, pasamos de septiembre a la fecha del 96% al 98% de eficiencia en las alarmas, todavía hay 2% que serán revisadas, que corresponden sobre todo a los postes más antiguos donde no hubo renovación y de mejorar también es mayor información a la población porque se presentaron algunos episodios de crisis nerviosas, fueron 9 episodios de crisis nerviosas y algunos episodios menores también de personas que a la hora de evacuar se resbalaron sin mayores incidentes. La jefa de gobierno indicó que a las 11.40 horas se comunicó con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, para evaluar las acciones federales y capitalinas, y coincidieron que en general el macrosimulacro fue exitoso. Hubo mejoras, pero insistió en el tema de mejorar la difusión de la información a la ciudadanía para fomentar la participación responsable.